¿Qué tal? Muy buenos días. La temperatura actual se encuentra en los 24 grados centígrados. El cielo está mayormente nublado. La humedad relativa es del 94%. El viento está en calma. El punto de rocío es de 20. En el transcurso de la mañana, el termómetro incrementará a los 27 grados. Nublados variables, pero tendremos una tarde muy encantadora donde posiblemente se presenta una ligera precipitación. Por la noche, el termómetro desciende a los 28 grados centígrados. Tenemos excelentes condiciones para el sábado y domingo. Nublados variables, temperaturas máximas entre los 35 y 37. Para el lunes de la próxima semana, el cielo estará completamente libre de nubes, temperatura mínima de 22 y una máxima de 35. Más adelante, el reporte completo de la información de pronóstico del tiempo con mi compañero Víctor Rosa. Sigue aquí en Info 7.